Campeche presumirá la cultura maya en Boston, será a finales del 2017, cuando sea publicada una revista en idioma inglés, donde se promocionen las zonas arqueológicas. Anterior fue precisado por Delio Carrillo Pérez, secretario de Cultura. La difusión y la promoción de sitios y zonas arqueológicas, ya que en Boston existe un centro especializado en investigaciones mayas, y tienen además un museo y tienen publicaciones sobre sitios y sobre cultura maya, y con ellos acordamos hacer una publicación sobre el lenguaje iconográfico del sitio de Etzna. Este libro que será elaborado en Massachusetts, sería presentado en el estado de Campeche en fecha aún por definir, sin embargo los gastos correrán a cargo de Campeche y Boston. Este año el acuerdo lo hicimos en noviembre pasado, y con ellos vamos a trabajar, ya tenemos el Domi, ya sabemos cómo va a quedar, en este caso sólo va a ser en inglés, porque es como ellos así lo están manejando, porque es una primera edición, es un libro donde únicamente no tiene tanto texto, sino se muestra realmente, por ejemplo, las estelas y las cosas, las pinturas o grabados que hay en la zona arqueológica distintivos, que es el lenguaje que dejaron los mayas. Con imágenes de Roberto Espinosa, Elsie Martínez, Telemán Noticias.